Ya, mi compa andaba bien pinche, andaba muerto mi compa. Y yo le dije, la manda mucho a la verga, mi viejo. Yo le dije, no, compadre, ¿qué le dijiste? De una vez, agarra tus cosas. Neta. ¿Y ya? ¿Ya pasó? Sí, no la quiero volver a ver, a ver. Y de una vez, agarra tus cosas, pelota la verga, no quiero volverte a ver. ¿Cómo la ve, compadre? A la verga, viejo, no, la neta. A ver, ¿qué más? Y vives la vida que tanto querías, malagradecida eres. A la verga, güey, no, síguele, síguele. Me quebraste el corazón porque pensé que me querías. Y otra vez con tus mentiras. Y ahí salió la víctima.